Un día yo veré A su rostro brillando Y al verbo caeré a sus pies Oh, porque esta vez Dito él Cantaremos con ángeles A ti conmigo Dito él Dito él Dito él Dito él Y nunca dejare De adorar a él Conocido de los tíos Y nunca dejare De adorar a él En un momento Yo seré En un momento En un momento Yo seré Yo cambiare Yo cambiare Él dirá Ven aquí Así que a mi lado Serás feliz Y toda lágrima Liré Porque la vez Dito él Cantaremos con ángeles En un momento De adorar a él Conocido de los tíos Yo cantare por siempre En un momento Y nunca dejare De adorar a él Por los siglos de los siglos Y nunca dejaré de adorar a Él Al final me lucharé Hoy en tu día Pensaremos con Él Cantando de su grandeza Cantando de su grandeza Por los siglos de los siglos Y nunca dejaré de adorar a Él Por los siglos de los siglos Y nunca dejaré de adorar a Él Por los siglos de los siglos de los siglos Y nunca dejaré de adorar a Él Gracias por ver el video.